capítulo número catorce tema oxigenados vamos a ver los compuestos que tienen al oxígeno en su estructura hago una introducción mira por ejemplo tengo este albino que contiene un compuesto orgánico que es el etanol es un alcohol ahí tiene su fórmula química dos carbonos, cinco hidrógenos OH tengo también el limón que contiene un ácido que es el ácido cítrico también es un compuesto orgánico que contiene el oxígeno tengo la piña la piña tiene un olor característico todos sabemos cuál es el olor de la piña las frutas por lo general o mejor dicho, las frutas, las flores tienen olores característicos esos olores característicos son debido a una sustancia orgánica que tienen en su superficie en su cáscara en el caso de la piña contiene el butirato de etilo es un éster los ésteres tienen esa característica de tener olores agradables los ésteres por ejemplo, cuando se compra algunos productos artificiales y dice olor a fresas o sabor a fresas olor a piña entonces lo que se está añadiendo esa sustancia es un éster el éster que contiene estas frutas para que huela esta fruta por ejemplo la piña cuál es el olor que le da a la piña el butirato de etilo y si queremos que una sustancia tenga este olor simplemente se le añade este éster el éster llamado butirato de etilo ¿se acuerdan? entonces cuando ustedes compren un producto y tengan un cierto olor volteen la envoltura y le dan atrás y va a haber siempre un éster los ésteres acaban en ato hilo butirato de etilo por ejemplo este propionato de metilo por ejemplo este ésterato de isopropilo ¿ves? ato de hilo así se llaman los ésteres que vamos a ver más adelante simplemente necesitamos una pequeña introducción sobre todo estos compuestos orgánicos tienen siempre al oxígeno mira, al oxígeno por eso que se llaman oxigenados oxigenado viene del oxígeno ya, tienen al oxígeno muy bien tenemos una pequeña introducción que hemos visto que hay diferentes sustancias orgánicas que nosotros tenemos todos los días que contienen a compuestos que tienen al oxígeno todos tienen al oxígeno miren, acá tengo una versión entonces, ¿qué son los compuestos oxigenados? son compuestos que tienen obviamente el carbono porque son orgánicos hidrógenos y sí o sí tienen al oxígeno el oxígeno tiene que estar ¿no? en este como un grupo funcional ¿no? o sea, el oxígeno es un átomo que se encuentra dentro de su grupo funcional tengo alcohol por ejemplo el alcohol isopropílico ¿no? que se usa ahora por ejemplo para la limpieza ¿no? el formol ¿no? este el formol es el formaldehido disuelto en el agua o sea es una solución de formaldehido ¿de acuerdo? entonces el formaldehido cuando se disuelve en el agua se llama formol ¿no? esa mezcla se llama formol que se usa como este por ejemplo conservante de tejidos orgánicos ¿no? el éter dietílico ¿no? es un compuesto orgánico que antiguamente se usaba como anestésico ¿no? antiguamente ahora ya no se usa como anestésico el éter dietílico entonces tenemos todos los compuestos orgánicos tengo los alcoholes que se caracteriza por tener al OH el éter el aldehido tiene que identificar el grupo funcional muchachos ¿ustedes identificar el grupo funcional? ya es más fácil saber de quién estamos hablando OH para el alcohol el el éter es una O es una O y alrededor siempre hay más dos dos radicales esos radicales son carbonos el aldehido es el cho va el último siempre el cho el acetona tengo el grupo funcional carbonilo entre dos radicales entre dos dos carbonos entre carbonos SR puede ser un metil un etil un propilo etcétera el éter carbonílico el COH conocidísimo los éteres COO a los extremos van carbonos muy bien continuamos hasta ahí tiene alguna pregunta a ustedes son saludos que han a poco no me acuerdo de esta aula no me acuerdo de esta aula ya hagan poco ustedes pero está mal porque deben participar bastante ustedes deben preguntar todo preguntar entonces entendí si entendí profesor una pregunta que he desayunado tiene hambre cualquier cosa se tienen que preguntar si no preguntan entonces yo no sé si están entendiendo si están entendiendo pero la idea es que pregunten ya ojalá que pregunten hoy día vamos a continuar los alcoholes primero función orgánica los alcoholes los alcoholes miren los alcoholes se caracterizan por tener al grupo funcional hidroxilo al OH al OH hidroxilo o hidroxilo al OH ese es su grupo funcional por ejemplo acá tengo al OH tengo al OH pero será un alcohol este por tener simplemente OH no porque ese OH tiene que estar unido a un carbono con hibridación SP3 este carbono que está por acá para que sea este este compuesto orgánico un alcohol tiene que estar unido a un carbono con hibridación SP3 y cuál es un carbono con hibridación SP3 cuando tiene cuatro enlaces sigmas tengo acá sigma sigma y en el doble tengo un sigma y un pi por lo tanto ese carbono como tiene tres sigmas tendrá hibridación SP2 y no SP3 por lo tanto este no es un alcohol no es un alcohol no tiene cuatro tiene tres sigmas nada más en cambio el de aquí si es un alcohol porque mira este hidrógeno es como que estuviera unido acá lo mismo solo tiene que estar al costadito te da cuenta que tiene cuatro sigmas sigma 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 y sigma si tiene cuatro sigmas este carbono está hibridizado en SP3 por lo tanto este si es alcohol ¿ya? bueno los alcoholes se caracterizan por tener huaches al grupo IR que son carbonos el nombre común para nombrar un alcohol comienza con la palabra alcohol y termina en ICO el nombre de veces es el alcohol de alcohol como tiene un solo carbono tú ya sabes que para un carbono se dice el pronóstico met ¿no? lo vas a tomar como si fuera un radical ¿cómo se llama este radical? el radical metil se llama un alcohol metil y acá en ICO metílico también conocido como alcohol de madera el otro es un alcohol ¿cómo se llama este radical? ah este es un etil es un alcohol etil y acá en ICO etílico ¿se encuentran? alcohol etílico a ver ¿cómo se llama este alcohol? alcohol a ver todos a ver alcohol ¿cómo se llama este radical? a ver vamos a a ver ¿cómo se llama este alcohol? alcohol a ver vamos todos participen por favor participen ¿cómo se llama este radical? son tres carbonos ¿cuál es el radical de tres carbonos? muy bien propil ¿no? se le sabe que hay una que está en línea creo propil propil ¿en qué termina? en ICO propílico alcohol propílico ¿no? alcohol propílico pero como el OH puede estar puede estar en el carbono 1 o después puede estar unido en el OH en el carbono 2 entonces hay una numeración pues porque hay que indicar otro el OH de alcohol propílico ¿no? uno propílico en todo caso ¿no? pero este como tú tienes este el OH aquí ¿no? acá en este carbono ¿y qué más tiene el carbono 2? el carbono 2 se le da alcohol también hizo propílico pero con el OH en el carbono 2 ahí te cuidan eso ¿ya? el nombre UPAC miren el nombre UPAC vas a cambiar el sufijo por OIL ¿ya? entonces como tiene un carbono se prefija Met Metan y termina en OIL Metanol para los OH es prop Met perdón este ET ¿no? ET ET y acá después del ET después del ET vean puede ir el AN el EN o el IN y al final el OL ahora mira ¿de qué depende que vaya el AN el EN o el IN si tiene enlaces simples va AN si va ahí un enlace doble va EN si hay un enlace triple va UN IN como acá tú ves enlaces simples carbono a carbono va EL AN ETAN ETANOL ETANOL acá son tres carbonos prop prop ¿no? mete prop tres carbonos es prop prop pero como tienes este enlaces simples carbono a carbono va EL AN y luego el OL pero el OH está en el carbono número uno entonces hay que dar enumeración pues entonces aquí tenemos que dar el sí o sí enumeración muchachos si no ¿cómo sé que está en el número uno? entonces acá sería miren le voy a dar enumeración acá está el carbono número uno número dos y número tres o se llama el 1 propanol porque puede ser que el OH tenga el carbono número dos y tenga el número dos acá está el uno el dos carbono tres será el dos propanol o el propan dos ol ese siempre cuando le den me la tul año 93 propan dos ol ya propan dos ol a ver ahí por ejemplo a ver este ¿cómo doy nombre ese hidrocarburo? miren un momento por favor un momento un momento un momento entonces le decía ¿qué nombre le doy ese hidrocarburo? miren como tengo una cadena larga entonces tenemos que seguir unas reglas ya la semana pasada hemos visto el tema de alcanos y ustedes ya conocen la regla de alcanos ya conocen la regla de alcanos ¿qué es ese en alcanos? bueno la cadena más larga ¿qué más? la cadena más radical ¿cierto? esa regla ya la hemos visto la semana pasada ¿de acuerdo? ya hemos visto esas reglas pero también hemos visto regla de alcanos ¿no? ¿vimos alcanos? sí vimos alcanos ¿verdad? muchachos vimos alcanos ¿no? y como nosotros vimos alcanos les pasé el archivo también creo sí les pasé el archivo ¿no? les pasé el archivo en alcanos la prioridad sería en el AC doble entonces si ustedes dominan la nominatura alcanos y alcanos para los demás grupos para además compuestos orgánicos es la misma idea si tú dominas regla de alcanos y alcanos acá te tienes la idea ¿cuál sería la primera regla para nombrar esta cadena larga? como tú tienes la presencia del grupo funcional hidroxilo al OH entonces tu cadena tiene que contener al OH al grupo funcional tiene que pasar por ese carbono y como la cadena no hay ningún doble entonces ¿qué te conviene? que sea la cadena más larga porque si lleno regla de alcanos si lleno regla de alcanos es la cadena más larga si les cojo la cadena más larga que se borró acá los números que se había borrado ya entonces la cadena tiene que pasar por el OH y de pasadita es la más larga ¿cuál es esa cadena entonces? que contenga el OH y si lleno regla de alcanos la más larga tendría que ser la que está por aquí miren esta cadena que está por acá ¿ve? viene por aquí así y de esta manera que es la cadena miren la cadena más larga ¿no? ahí está ahí está y contiene el OH ahora lo que tengo que hacer es identificar los radicales acá tengo el metil fíjense muchachos tengo el metil acá tengo otro metil de unos radicales ¿no? y este radical también es conocido es el iso isopropil ahora de numeración la numeración ¿por qué debe estar más cercana al radical? ¿qué dicen? la numeración ¿más cercana al radical? no pues no tiene un albache más cercano al albache a ver por la derecha ¿cómo se debería ver? por la izquierda a ver 1 2 3 4 en el 5 está el OH mira si numeras por la izquierda el OH que es tu grupo funcional está en cargón número 5 5 ¿pero qué pasa si numeras por la izquierda? perdón por la derecha por la derecha ¿dónde está el OH? 1 2 en el 4 este es el OH ya no en el 5 más cerquita por ahí comienzo número 5 6 7 y 8 entonces me conviene más por la derecha porque el OH se encuentra en una posición más baja orden alfabético por los radicales orden alfabético a ver sería aquí va primero la I de ISO S4 isopropil luego va la M de metil ¿dónde están los metiles? los dos están en el carbono 6 diría 6,6 dimetil no hay más radicales ahora cadena principal hay que indicar dónde está el OH dónde está el OH el OH está en el carbono número 4 sería 4 4 son 8 carbonos en esa cadena principal ojo ojo y como tú ves solamente el enlace simple es carbono carbono octan si hubiera un enlace doble va octan si hubiera un enlace estil diría octin y tiene un sufijo ol porque necesita un alcohol octanol en algunas universidades viene la nominatura del año 93 entonces tú ya sabes que para los radicales es la misma idea eso no cambia los radicales se nombra de la misma manera eso no va a cambiar acá viene el cambio entonces antes de decir dónde está el OH es igual que el kenos igualito que el kenos con el kenos recuerda que los dobles van al final es igual octan cuatro ol ese es el nombre ahí tiene los dos nombres para es bien parecido a nombrar un alkeno bien parecido bastante parecido la nominatura para este este alcohol hay alguna duda alguna pregunta todo bien profesor muy bien gracias continuamos miren tenemos esto ahora vamos a clasificar los alcoholes dependiendo cuántos OH tengamos si el alcohol tiene un solo OH se llama monol si el alcohol tuviera dos OH por lo que tengo el metanol es un monol tengo el etanol son monoles ya si el OH tuviera este dos o más dos OH le llamaría diol si tuviera tres OH se llamaría triol en general le puedo llamar poliol cuando tienes dos o más OH por ejemplo tengo ahí el etanodiol ¿por qué se llama etanodiol? mira dos carbonos et mira cómo se construye el nombre dos carbonos et el es el simple carbono a carbono an etan etan pero cuando tú tienes dos OH a más va la vocal o ah mira cómo mira ese nombre cómo se va construyendo et dos carbonos an el es el simple carbono a carbono o porque van dos OH y como tú tienes dos OH ya no va ol sino ahora va diol si fueran tres OH sería triol por eso que se llama el etanodiol o sea cada parte en el nombre tiene una razón ¿no? conocido comúnmente como el etilenglicol etilenglicol ¿cómo se llamaría este alcohol? son tres carbonos ah me este es prop prop es para tres en ese simple carbono a carbono an an et propan pero como tienes en este caso tres OH o sea puede haber dos o más va la vocal o propano y al tener tres OH va triol tri triol triol es el propanotriol también conocido como comercialmente como la licerina o glicerol que lo tenemos por ejemplo en los jabones los jabones contienen este alcohol la licerina o glicerol tenemos también este alcoholes primarios secundarios terciarios y cuaternarios ¿cuándo hablo de un alcohol primario? cuando el OH está unido a un carbono primario por ejemplo fíjate este OH está unido este carbono ¿cuál es el carbono? ¿cuál es el carbono? ustedes ya saben identificar tipos de carbonos díganme a ver todos ¿qué tipo de carbono es este? ¿no es verdad que ese es un carbono primario? entonces es un alcohol primario que tenemos el OH está unido al de abajo está unido a este carbono de rojo y ese carbono de rojo está unido a dos carbonos es un carbono secundario por lo tanto estamos frente a un alcohol secundario por ejemplo abajo el OH está unido al carbono que está aquí de rojo a ese carbono está unido al OH entonces tú te preguntas ¿y ese OH qué tipo de carbono ese carbono qué tipo de carbono es? como está unido a tres carbonos es un carbono terciario por lo tanto está frente a un alcohol también del tipo terciario entonces si el OH está unido a un carbono primario va a ser un alcohol primario si el OH está unido a un carbono secundario será un alcohol secundario y si el OH está unido a un carbono terciario será un alcohol terciario pero para esta clasificación solamente vas a tomar en cuenta los monoles o sea alcoholes que tengan un solo OH entonces por ejemplo acá mira por ejemplo aquí mira por ejemplo acá él no puede decir que es un un alcohol primario secundario terciario no puede decir eso porque tiene ese sería un diolo los polioles o sea con dos o más OH ya no ya no tienen esta clasificación que está por acá solamente esa clasificación de alcohol primario secundario y alcohol terciario es para monoles ya listo continuamos bien antes de entrar E3 vamos a ver algunos problemas ya problemas algunos problemitas número uno me pide indicar la proposición correcta lo que está mal ahí está la estructura y me pregunta qué cosa está mal si es un alcohol secundario si tengo ese nombre su atomicidad y si es un compuesto orgánico externario vamos a ver la carne principal creo que todos estamos de acuerdo que es la lineal que es la que tiene el OH y además no este es la más larga entonces número acá está el OH más cercano al OH sería por la izquierda carbono 3 y hasta el OH por la derecha serías en el carbono número 4 1 2 3 en el 4 estaría recién en el OH muy lejos por eso que me comienzo por la izquierda 4 5 y carbono 6 ¿qué radicales tenemos? tengo dos radicales ¿cierto? un metil y otro metil listo ya está ahora sí vamos a darle nombre tengo dos nombres la noventura en el 79 vamos a ver cómo sería a ver 2,5 dimetil 2,5 dimetil ¿de acuerdo? no hay más ahora he indicado en el OH el OH es de carbono 3 3 ahí te lo H son 6 carbonos como te das cuenta solamente tengo un enlace simple carbono-carbono y al tener un solo OH yo no diría la O porque si tienes dos o más OH va la O exano entonces me olvidé esa O porque no hay dos OH solamente hay un solo H y acá me voy a hablar O exano la 93 ¿cómo sería? a ver 2,5 dimetil hasta acá todo es igual acá viene el cambio ¿cuál es el cambio que tengo que dar aquí? entonces antes de decirme cuántos carbonos hay donde está el OH me dices cuántos carbonos hay ahí está exano porque no es el simple y al final el OH 3 así es el nombre la B dice su nombre es el 2,5 dimetil 3 exanol está bien correcto verdadero la 2 es verdadero es un alcohol secundario a ver es un alcohol secundario fíjate el OH ¿a qué carbono está unido? ese es un carbono ¿qué tipo de carbono es? primario secundario terciario cuaternario ese carbono como está unido a dos carbonos al carbono 12 carbono 4 es un carbono secundario por lo tanto efectivamente es un alcohol secundario ¿no? por lo tanto se trata de un alcohol secundario ¿de acuerdo? entonces decimos es un alcohol secundario secundario ¿por qué es alcohol secundario? ah porque está unido un carbono secundario verdadero su atomicidad es 25 para hallar la atomicidad tenemos que hallar la fórmula la fórmula global la fórmula global o fórmula molecular ¿cuántos carbonos hay? 6 en la cadena principal 2 metiles son 8 carbonos C8 H los H son iguales que los que si tú cuentas los H vas a tener vas a tener de cuenta que es el doble más 2 el doble 16 más 2 es 24 perdón el doble 16 más 2 es 18 18 y un solo un solo este oxígeno ¿ya? entonces los hidrógenos es igual que los alcanos pero más comúnmente se escribe este alcohol de esta forma mira así C8 H17 o H siempre siempre este colocándole o H es lo mismo con esa idea ya puedes sacar la atomicidad la atomicidad ¿cuál es la atomicidad? la atomicidad sería entonces aquí 8 más 17 8 más 18 más 1 19 27 falso esa es la respuesta que está mal me dice además es un compuesto orgánico terrenario ¿es terrenario? sí sí es terrenario ¿por qué es terrenario? ah porque tiene tiene carbono hidrógeno y oxígeno está formado por tres tipos de átomos diferentes entonces sí es terrenario correcto verdadero ¿tienen alguna duda ahí entonces para ese ejercicio? sí no hay preguntas ya entonces continuamos número 5 número 2 me pide darle nombre a ese alcohol ¿de acuerdo? muy bien voy a darle nombre pero como tú te das cuenta acá tienes OH y OH están escondidos los OH yo puedo colocar así mira CH3 CH ¿qué te parece si este OH? lo coloco por acá arriba luego si es CH hacia abajo tengo el CH2 y acá tengo un OH ¿qué te parece si este OH? lo coloco por aquí luego si es CH2 y CH3 ya está ¿qué es lo que he hecho? es sacar los OH es sacar los OH ahora sí mi canal principal voy a ver todos a ver todos ¿cuántos carbonos hay en la canal principal? esto es clave a que ustedes determinan ¿cuántos carbonos hay en la canal principal? vamos a ver ¿cuántos carbonos tenemos en la canal principal? a ver todos ¿cuántos carbonos? ahora dicen 5 ¿cuántos carbonos hay en la canal principal? son 4 bueno ¿por qué 4? no son 4 porque tú tienes 2 OH ¿qué dice la regla? igual que el Keno ¿la cadena debe ser la más larga? no no necesariamente la cadena debe ser la que tenga la mayor cantidad de OH porque tiene tu grupo de oficina más importante que en este caso es el OH entonces paso por los OH tiene que coger los OH tu cadena principal ahí está esa es mi cadena principal muchachos la que tenga la mayor cantidad de OH siempre va a ser este cadena principal de mayor jerarquía de mayor importancia aquella que tiene la mayor cantidad de grupos funcionales en este caso los OH ¿ya? no te vas a equivocar ¿no? y tengo un solo radical que es el etil no hay más numeración más cercano al bache eso ocurre por abajo pues el bache tiene el carbono número 1 ahí está el bache número 2 3 y carbono 4 listo no me engano estoy en el 79 a ver 2 etil 2 etil ahora los watch hay uno en el carbono número 1 otro en el número 3 son 4 carbonos prop met prop prop fíjate que tiene enlace simple carbono a carbono va el an propan propan ¿se acuerda? propan met es prop no es put perdón me he equivocado un ratito met es put es put put ya es put 4 carbonos es put ya 1,3 los oches tienen carbono 1 y 3 put como tengo enlace simple carbono a carbono butan butan pero como tienes 2 oh muchos 2 oh ya va la vocal o pues ¿no es cierto? la vocal o ol butan no y al tener 2 oh ya el perfil va a ser diol si ven 3 oh triol 4 oh tetraol ya la del 93 2 etil acá viene el cambio acá viene el cambio primero antes los oh cuántos carbonos hay en la cadena principal son 4 but butano y al final los oh 1,3 diol ¿cuál está en la clave? está la la del año 79 letra de la clave listo ahí está entonces en la laminatura ¿sí? preguntas preguntas muchachos no estoy bien con la duda ¿no? si me cuenta que solamente hay puras señoritas a ver este Tania María bueno este creo que ahí tengo no sé quién es el el nombre de la persona que está con Amofitro ¿quién está con Amofitro? Nicol ahí está ah entonces son puras señoritas mira ahora sí puede decir que estamos con puras señoritas ¿no? Nicol Nicol María y ahí Tania ya bueno entonces tenemos lo demás creo que se han quedado dormidos creo que el frío lo ha hecho levantar o el temblor pero no se ha levantado bueno continuamos número dos número tres ahora a ver ahí tengo un doble enlace ahí tenés cuidado el nombre enlán va a ir el en numeración más cercano al bache numeración más cercano al bache bueno me pregunta cuál es la nominatura que se pregunta más bueno eso depende de la universidad que postulen por ejemplo en San Marcos la que más viene es el año 93 en el de la uni normalmente ha venido en el año 79 pero si tienen que dominar las dos pues las dos tienen que dominar las dos si van a San Marcos o si van a alguna universidad particular nacional ahora está viniendo más la del 93 y nacionales en particular también está siguiendo esa tendencia pero pero tiene que ser las dos porque dentro de la universidad también ustedes van a trabajar con los años 99 algunos libros con los que van a estudiar también están las dos realmente ya a ver mira tengo un doble enlace y tengo un oache ¿a quién a quién priorizo? ¿al doble enlace o al oache? ¿cuál sería mi prioridad? para saber qué es mi prioridad tenemos una tablita de jerarquías ¿ya? tenemos una tablita de jerarquías ¿ya? entonces para indicar quién tiene mayor importancia y lo vas a ver más adelante lo voy a repetir solamente acá para para entender esto mira tengo algunas cadenas que van a tener varios grupos funcionales varios entonces tengo que saber cuál es mi grupo de mayor importancia frente a un doble enlace y un alcohol fíjate quién tiene más importancia conforme se encuentren más arriba en la tabla tendrá mayor importancia mayor jerarquía mayor prioridad eso es mejor entender ¿sí? mayor importancia tengo el doble enlace tengo el alqueno tengo el oache tengo el alcohol ¿cuál tiene mayor importancia? ¿quién está más hacia arriba? ¿quién está más hacia arriba? el alcohol como está como alcohol entonces el oache te va a decir que vas a nombrarlo como vas a nombrarlo como un alcohol y cuando como vas a nombrar como alcohol va a acabar en ol pues en ol va a acabar porque si fuera un alqueno terminaría en eno ¿no es cierto? los alquenos terminan en eno no lo nombras como alqueno porque no es tu grupo funcional de mayor importancia lo nombras como alcohol ah entonces se cae en ol si en la cadena hubiera por ejemplo un oache y de repente un aldeído ¿quién tiene mayor importancia? el aldeído lo nombras como aldeído y ya no como alcohol entonces tu oache al no ser un grupo funcional de mayor jerarquía pasa a ser un radical y como radical ¿cómo se nombra? como hidroche entonces cuando hay hay alguien más importante que el grupo funcional que tenemos ese grupo funcional pasa a ser un radical un sustituyente un grupo alquilo ¿ya? bueno entonces ya sabemos que ya sabemos después lo vuelvo a explicar nuevamente no se preocupen después lo vuelvo a explicar ya entonces ya sé entonces que lo voy a nombrar como un alcohol porque el doble enlace no es mi grupo de mayor importancia hay un número hay un número ¿por qué extremo? como el oache es el de mayor importancia número más cercano al oache eso es por la derecha ya entonces me olvido el doble enlace me olvido porque él no es él no es el más importante el más importante es el oache como hizo por la izquierda por la derecha uno dos tres ya está el oache para uno tres tres cuatro cinco y seis ya está nombre a ver solamente un solo radical el metil cinco metil cinco metil no hay más radicales pero hay un doble ¿dónde está el doble? el doble está en el carbono número tres ¿por qué no está en el cuatro? porque tú estás nominando desde derecha a izquierda y de derecha a izquierda el oache está en el carbono número en el tres tres son este seis carbonos hechos hechos pero acá ya no va el an ahora va el en el sen ¿dónde? en el carbono tres el sen el sen y como solo tienes un solo h ya no va el ol ya perdón ya no va el o ya no va el o simplemente ol ah pero hay que indicar dónde está el oache dónde está el oache ¿dónde está el oache muchachos? ¿dónde está el oache? en el carbono número tres como el oache está en el carbono número tres hay que indicarlo tres solos ahí está ex seis carbonos en doble enlace carbono uno tres o h carbono tres esta idea es general para todos los ejercicios que tengan varios grupos funcionales la noventa y tres cinco metil ¿qué va acá? cinco metil ¿qué más sigue muchachos? a ver ¿quién me dice? ex ex tres en tres solo listo se acabó el nombre se acabó el nombre muchachos un poquito complicado pero bueno por ahí tienen que practicar ¿no? no más tengo la cadena acá miren alguien me está preguntando a ver ¿quién me está preguntando? una pregunta ex tres que era el anterior ejercicio el anterior a ver a ver aquí ¿cuál es la pregunta acá? ya ¿cuál es la pregunta ahí? no 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 tiene una pregunta ¿cuál dice? el segundo tres uno dos tres ah ya el segundo tres mira a ver mira este en mira este en este en me está indicando que hay un doble enlace ¿dónde? en carabundo tres este en es el doble enlace es la posición del doble enlace en carabundo tres si hubieran dos dobles enlaces diría dien ¿ya? dien es seis carbonos en carbono tres de un enlace y este tres me está indicando la posición del OH del OH ahora sí ¿de acuerdo? muy bien entonces hay que tener cuidado con los numeritos ¿qué cosa indica cada uno de ellos? siguiente pregunta número cuatro número cuatro entonces cadena principal ¿cuál va a ser? bueno tengo el OH tiene que pasar por el OH tengo un doble enlace de preferencia que pase por el doble enlace entonces viene así viene por acá así 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 voy por acá ahora voy de frente o subo vuelvo de arriba o voy de frente ¿qué dicen? ¿por dónde voy? voy de frente o subo vamos todos ¿qué dicen? a ver María María Chávez ¿voy de frente o subo? vamos María María ¿subo o voy de frente hacia la izquierda? ¿qué dices? muy bien Nicole es lo mismo ¿no? exacto es lo mismo porque si vas hacia arriba tienes CH2 CH3 voy hacia la izquierda CH2 CH3 es lo mismo es lo mismo ¿no? la semana pasada discutíamos de los caminos ¿no? es lo mismo es lo mismo si vas a la derecha e izquierda estás aumentando en dos carbonos tanto por derecha como por izquierda aumentamos en dos carbonos y son idénticos entonces voy a decir lo mismo ¿qué te parece para efectos de 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 practicidad voy de frente voy a escoger esta cadena ¿ya? la línea ahí está ahí está ahí lo tienes ya ahora sí mis radicales mis radicales acá tengo un etil ahí tengo un etil y acá tengo un metil listo no te olvides que aquí tienes un doble enlace no te vayas a comer este doble enlace voy a poner color rojita numeración por derecha o por izquierda a ver todos ¿qué dicen? habíamos derecha izquierda vamos a preguntar a ver por derecha o por izquierda por ahí Nicol me dice por la derecha muy bien ¿por qué por la derecha? porque entre el OH y el doble enlace ¿quién tiene más jerarquía? el OH mayor jerarquía del OH entonces me conviene que la numeración sea más cercana al OH y eso ocurre por la izquierda si no tuviera el OH no tuviera el OH ahí sí tendría solamente un doble y sería más cercano por doble enlace por la izquierda pero al estar el OH el OH tiene más importancia y ya vimos que en la tabla el mayor jerarquía es el OH ahí está nombre bueno hay dos radicales uno un etil en carbono en el orden afroético va primero el etil carbono 5 5 etil luego va el 2 metil 2 metil ahora el doble enlace carbono 4 4 hay 6 7 carbonos ex ex y como es un doble enlace en ex 4 ex ahora está el OH carbono 3 3 3 1 4 etil doble enlace en carbono 3 y 3 sol ah perdón es ep porque son 7 carbonos 7 es ep ep porque son 7 carbonos para si te es ep 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 10 10 carbono 3 el OH 3 sol y la 93 como es 3 estil no 5 estil 2 metil ya está y acá viene el cambio primero pegadito la cantidad de carbono en la cantidad principal ep ep 4e 3 sol 1 listo ya está listo alguna pregunta no hay preguntas muy bien continuamos aquí ya estamos en aldeídos ya entramos ahora aldeídos ya vamos a primero los éteres antes de leer los éteres miren los éteres se caracterizan por tener un grupo funcional O ese se llama el OTSI este grupo funcional O se llama OTSI si los si los los R son iguales son éter se va a decir un éter simétrico y son diferentes entre un éter asimétrico ya puede ser un éter simétrico o un éter asimétrico la aldometrón común vas a nombrar esos radicales como si fueran este esos R como si fueran radicales mira tienes acá dos metiles entonces diría dimetil porque son dos metiles éter el otro metil y acá tienes un etil etil metil éter acá tengo dos estiles dos estiles entonces vas a decir dietil y acá en la palabra éter o sea como si fueran radicales como si fueran radicales metil metil y acá en la palabra éter en cambio en la yupa vas a nombrar vas a tomar en la yupa uno de estos radicales los vas a tomar como si fuera grupo funcional perdón como cadena principal y los nombra como un alcano metano etano propano etcétera por ejemplo no mira si tú tienes aquí mira un CH3 un CH2 o CH3 entonces uno de ellos lo vas a nombrar como un alcano y el otro como un radical el más pequeñito o sea de un carbón acá tengo un carbono lo tomas como un radical y el más grande lo tomas como si fuera un alcano es decir un etano por ejemplo un etano es un etano donde tiene en su carbón número uno tiene un radical ¿qué es radical? el metotzi no es decir el metotzi ¿me cuentan? met un carbono ahí tengo un carbono y acá en otzi metotzi si tienes dos carbonos etotzi tres carbonos propotzi cuatro carbonos butotzi ejemplo el ejemplo el ejemplo que te di ahorita mira no es parecido ¿no? acá sí mira CH3 CH2 CH2 o CH3 este es el más pequeñito de un carbono entonces ese es mi radical de un radical y todo esto lo tomo como si fuera una cadena principal de un alcano es el etano no es el propano es el propano ¿no? es el propano donde en su caso el carbono número uno hay un radical uno uno es el uno metotzi propano ahí está el nombre uno metotzi propano siempre el más pequeñito va a ser tu cadena principal ahí mira acá está el oxígeno acá está H3 y arriba tienes todas esas cadenas ahí está entonces aquí yo tomo como cadena principal el más grande o sea todo esto cadena principal y este es mi radical radical metotzi entonces la regla lo tomas como si fuera un alcano pues como un alcano ya está en la regla más cercano aquí en el radical o mira olvídate olvídate de un ratito es un alcano numeración más cercana al radical por la derecha uno dos ahí está el dos metil y sería el metotzi ahí está el metotzi entonces tienes el dos el dos metil ya el dos metil en el cuatro está el metotzi metano ya metotzi y metano acá hay vuelito pues acá tengo el oxígeno y acá está el oxígeno ahí está el oxígeno el oxígeno ¿de acuerdo? ahí está el oxígeno y tengo acá este a ver por ahí me están preguntando algo allá el bruno no sería de izquierda de izquierda derecha no ve porque no puede ser de izquierda derecha porque porque acá no él es un radical cualquiera mira él es un radical cualquiera es un radical cualquiera en alcanos la numeración es más cercana a los radicales no es más cercana a este aguarda el cano la numeración es más cercana a los radicales sea cual sea sea cual sea el radical más cercano a ese radical y eso ocurre por la derecha por la derecha más cercano está al metil así sea el metil o sea cual sea el radical más cercano por la derecha acá no importa que sea un metotchi un metil, un etil, no interesa lo que interesa es que está más la posición en la cual se encuentra, estamos, recuerda como regla de alcanos ¿de acuerdo? ya, a ver en la siguiente, mira igual, bolito pues, ya tengo un radical acá tengo un radical, acá tengo otro más cercano por la derecha ese radical se llama etotchi es el que está acá, dos carbonos y se llama entonces cuatro etotchi, ahí sí va el orden alfabético, va primero la ed etotchi y luego va la m de metil dos, dos de metil y son seis carbonos de canal principal y el sano entonces la idea es que tú cojas a uno como canal principal y el otro como un radical etotchi, etotchi, propotchi, putotchi pentotchi, etotchi ¿de acuerdo? esto de acá difícilmente tiene un examen pero ya lo conoces los aleídos los aleídos se caracterizan por tener al grupo funcional carbonilo, al cho carbonilo a veces también le llaman formil puede estar de esa manera o puede estar de otra manera ¿por qué? porque recuerda que el carbono es tetravalente debe tener cuatro enlaces siempre cuatro enlaces uno doble enlace carbono-oxígeno y un enlace carbono-simple-hidrógeno siempre cuatro enlaces acostúmbrate a las dos formas a esta y a esta acostúmbrate a las dos formas ¿cómo se nombra? tiene dos nombres la denominatura común para la denominatura común en los aleídos usas la raíz común esa raíz común ¿no? son este raíces que me indican la cantidad de carbonos esta raíz común se usa para aldeídos y también para ácidos carbochílicos para ambos ya vamos a ver entonces en ácidos carbochílicos vamos a ver que tenemos vamos a usar estas raíces para ambos para aldeídos y ácidos carbochílicos for me indica que estamos con un carbón acet dos carbonos acet y termina la palabra aldeído for maldeído acet aldeído propión aldeído butir aldeído y valer valer aldeído o sea vas a usar esas 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 raíces para indicar la cantidad de carbonos hay también para seis caprio en aldeído ¿cierto? pero ya ¿para qué tanto si solamente viene máximo te puede venir hasta cinco? y eso si viene también ¿de acuerdo? máximo para cinco ejemplo ahí tengo un solo carbono el carbono y ahí tienes el cho y el hidrógeno de travalencia pues se dice h cho h cho listo muchachos un solo carbono uno solo for aldeído formaldeído 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 for y también aldeído ¿te das cuenta? formaldeído siguiente a ver ¿cómo se llamaría este este aldeído muchachos? ahí está dos carbonos dos carbonos acet acet aldeído qué bonito qué facilito qué bonito la química ¿no muchachos? tres carbonos uno dos tres propión un aldeído propión aldeído qué bonito es la química jóvenes cinco carbonos cinco carbonos cinco carbonos cinco carbonos uno dos dos tres cuatro carbonos perdón cuatro carbonos se dice butir y termina aldeído butir aldeído ajá cuando son cadenas chiquitas el nombre es sencillo pero cuando son cadenas largas ya tenemos que tener cuidado ¿no? ese es en cuanto a la nominatura común a la común pero entonces si nos piden a veces la yupa la yupa va a terminar el nombre en el sufijo al y aquí tienen que tener cuidado porque va a ir el an el en y el in dependiendo si la cadena tiene lases simples dobles o triples y todos terminan en al en al o sea la idea es la misma que para alcoholes la misma idea va a ser la misma idea y tú sabes que en la nominatura de yupa se enumera ¿no? vas a enumerar en la yupa se enumera pero es la casualidad que cuando tenemos la nominatura de yupa el cho siempre va a va a va a tener la numeración número uno bueno acá no hay problema porque solamente es un solo carbono ¿no? met met es un carbono an porque no tengo ningún doble y al porque se trata de un aldeído cada parte tiene una una razón ¿no? dos carbonos dos carbonos enlace simple carbono carbono an etan se trata de un aldeído al etanal ¿te das cuenta cómo se va construyendo el nombre? hay uno más tres carbonos uno dos tres met et prop prop ¿ves algún doble? ¿ves algún doble? no todos son simples ah entonces bailan propan y como se trata de un aldeído al al muchachos aquí en aldeídos no se enumera ¿por qué no se enumera? o en todo caso si se enumera la posición número uno siempre es la del aldeído siempre siempre el número uno en aldeído para el aldeído para ácidos carboxílicos y para aldeídos siempre la posición número uno es para el 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 grupo funcional para aldeídos y ácidos carboxílicos propanal acá sería entonces el 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 butanal y y esta cadena mira acá mira acá es una cadena un poco más larga pero si yo sí ¿quién es el uno? el uno siempre es el aldeído siempre en aldeídos y ácidos carboxílicos el número uno es la del aldeído siempre ¿ya? siempre es la del aldeído de aquí para atrás ya pues ya de aquí para atrás ¿qué haces? la más larga la que tenga más radical y haz lo que tú ya sabes todo lo que tú ya sabes entonces vamos a ver dos etil mira construy un nombre dos etil ¿qué sigue después? son cinco carbonos pen pen no hay ningún doble todos son las simples pentán pentán ¿y qué termina? en el sufijo al porque tengo un aldeído es el dos etil pentanal ¿de acuerdo? dos etil pentanal aquí por ejemplo no tenemos distinción entre la numeratura del año 79 y la del 93 no hay distinción ¿ya? no hay distinción ¿y por qué no hay distinción? entre la del 79 y 93 porque aquí tú no estás indicando la posición en el nombre la posición del aldeído o sea tú no dices dos etil este esto va junto ¿no? pen ah perdón no dices dos etil pen uno al ¿y no dices uno al? ¿por qué no digo uno al? porque se supone que este es el número uno o sea como no no vas a numerar la posición del del cho porque se supone que es el número uno aquí ya no habría diferencia entre una nomenclatura con la otra va a ser siempre la misma nuevamente mira el número uno ¿quién es? ah el número uno es la leída siempre ¿cómo se llama este nombre? este leído 4 etil 4,6 6,6 trimetil eptanal ¿ves? ahí está el nombre eptanal an el asesivo de carbono a carbono y al porque necesitas tener un aldeído lo mismo aquí mira carbono uno siempre el uno es la leída siempre acá no te no te hagas problema el uno siempre es la leída la leída tengo los radicales ¿quiénes son los radicales? vas el isopropil el carbono 5 5 isopropil ¿qué más? los metiles el carbono 4 y 5 4 y 4 dimetil 4,4 dimetil no hay más ¿no? no hay más esas radicales son 8 carbonos ojo octan y yo me engalo octanal ocho a y es el simple carbono carbono y al porque trata de un aldeído todo tiene sentido en el nombre muchachos todo tiene sentido no es al azar el nombre porque si fuera al azar entonces Juanito escribiría de una manera y Pepito lo escribiría de otra manera pues viene Jaimito y dice no así no se escribe se escribe así para que todos tengan la misma la misma este mismo nombre hay reglas que tenemos que seguir ya listo entonces ahí tiene el nombre ¿no? 5 isopropil como te decía 4,4 dimetil och an y al octanal ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿hasta alguna pregunta ahí? ¿qué es eso? a veces me emociona no me doy cuenta la hora ¿qué es? ah tenemos tiempo lo que me preocupa es que solamente hay 4 3 estudiantes ¿ya? hay 3 estudiantes y de 3 son damas ¿no? las 3 3 damas tenemos en la clase bueno los jóvenes han quedado mal pues los jóvenes ninguno para que represente a los jóvenes bueno vamos a ver que las damas acá son más responsables ¿no? tienen más empeño en el curso bueno lo ideal es que todos estén bueno no sé qué ha pasado bueno habrá que preguntar la siguiente semana ¿qué pasó con los demás estudiantes? bueno bien por ustedes señoritas me felicito por estar presentes por estar también puntuales hasta la hora casi todos vamos a continuar ejercicios número número a ver ¿dónde estamos? ya ¿dónde nos quedamos? ¿dónde nos quedamos? no acuerdo ¿dónde la 7 nos quedamos? o la 6 no la 6 no la 5 5 5 problema 5 a ver ahí me da lo primero que tienes que hacer identificar este este compuesto orgánico veo al yo mirá al yo ¿no? ves al R yo ¿ese quién es? es el aldeído pues pues está así o pues está esa no está bonito pues como te lo presenté pues está volteado de cabeza la cosa que tengas al carbono doble hace oxígeno hidrógeno al shock entonces tienes algún aldeído si es un aldeído ya si es un aldeído y como es un aldeído este carbono tiene que ser mi número 1 sí o sí comienzo a numerar comienzo a escoger la cadena principal tiene que pasar por ese carbono la cadena principal por ahí tiene que pasar de todas maneras viene por aquí ¿está bien? por aquí puede venir por acá después así puede venir y viene por arriba ¿no? ahí está ya estoy escogiendo mi cadena principal la de más carbonos y que contengan la ley ahí está ahí está ahí lo tienes bien carbono número 1 la he leído es mi número 1 acá está el 2 carbono 3 4 y 5 los radicales ¿cómo se llama este radical? Ch2, Ch3 es el etil acá tengo el metil nombre al nombre nombre sería entonces el 3 2 etil 2 etil en el 3 está el metil no hay más 3 metil y como ya no necesito indicar la posición del Cho porque se supone que es el 1 voy de frente a la cadena principal que son 5 Pen Pen no hay ningún doble entonces va el An Pentan y como se trata de un al deído el sufijo Al Pen ahí faltó la T ahí le coloco la T Pen y el sufijo Pen Tan y Al Pentanal Pen el 5 An el acetil carbono carbono y el Al porque se trata de un al deído a ver 2 etil 3 metil pentanal ah acá está letra D y acá dice En En ese En me estaría indicando que hay un doble pero acá no hay doble preguntas a ver señoritas alguna pregunta alguna duda tiene una pregunta repito entonces nuevamente repito a ver perdíme también una pregunta mira mira lo primero que tienes que darte cuenta es que este tipo de compuesto orgánico es es lo primero ya y se trata de un al deído porque es un al deído porque tiene el cho el cho el cho el cho me está diciendo que se trata de un al deído ya está frente a un al deído este es el cho de ahí para atrás uno dos tres cuatro cinco ya eso después esto es fácil muchachos de ahí ustedes lo conocen porque semana pasada hemos visto alcanos carbono número uno siempre va a ir el cho pero tienen el dos es un etil en el tres es un metil ahí está dos dos etil tres metil son cinco carbonos prefijo meta este me está indicando que tienes enlace simple carbono carbono en esa cadena principal ya todos en la cadena principal enlace simple carbono carbono pues dice y hay porque se trata de un al deído en qué posición está el al deído ya dijimos que sí o sí está en el número uno está sobreentendido ya siguiente número número seis ahí está la cadena nuevamente te das cuenta que tienes un al deído un cho ah ya entonces él tiene que ser mi carbono número uno pues perdón no entonces la cadena tiene que arrancar por ahí acá no vas a decir la cadena principal es esta no pues sería terrible tú haces eso y yo no te conozco no te conozco no te conozco si haces eso ¿quién te enseñó química? no sé ¿quién te lo enseñaba? yo no te enseñé la cadena principal debe contener al cho sí pero siendo él el cargón número uno pues ahí no es el número uno el número uno sería este o sería el de aquí pues cualquiera de los dos si yo creo que como cadena principal uno de ellos sería el número uno pero no él pues ah entonces esa no es mi cadena principal ¿cuál es la cadena principal entonces? tiene que pasar por el cho ya tiene que pasar por el cho entonces tendría por aquí por acá viene por aquí por acá tiene que pasar por acá puede hacia la derecha o hacia la izquierda donde haya más carbonos entonces ahí sigo regla de canos una vez que pasé por el cho he sido por derecha o por izquierda siguiendo regla de canos ¿qué es la regla de canos? la de mayor cantidad de carbonos si vayas por izquierda tendrías a ver uno uno dos tres cuatro cinco carbonos uno dos tres cuatro cinco y voy por la derecha uno dos tres cuatro cinco seis esa ganó por la derecha más carbonos tú vengo por aquí ¿está bien? por acá vengo así ya y que tiene que tener mayor cantidad de carbonos ahí está ahí está ahí está muchachos entonces aquí el número uno dijimos siempre el chon uno ahí está el dos por acá está el tres el cuatro el cinco el cinco y el seis siempre el uno es el chon acá tengo el etil tengo el etil por acá tengo el metil tengo otro metil y por acá tengo un ¿cómo se llama ahí? propil nombre nombre vamos a ver el nombre a ver primero va la A, B, C la E la E de etil tres etil luego sí la M MNOP la M la M metil ¿dónde están las metiles? en el carbono cuatro y el número cinco cuatro coma cinco dimetil dimetil cuatro coma cinco dimetil ahora sigue el propil carbono dos dos propil no hay más carbonos acá en la principal son de seis carbonos ETS 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 como no hay ningún enlace doble ah entonces va el LANG ETSAN ETSAN y como se trata de un aldeído va el AL ETSANAL ahí tiene el nombre clave tres etil cuatro cinco dimetil propil dos propil ETSAN en la letra de la clave ¿está bien? ¿dudas? vaya no hay preguntas continuamos acá tengo nuevamente el CHO pero tiene dobles ah cuidado ahí dobles definitivamente el canal principal es la lineal ¿cierto? la lineal y tiene que contener al doble pues mi carbono uno es el que es él la he hecho acá está el dos tres cuatro carbono cinco seis y carbono siete tengo dos metiles ¿dónde están los metiles? carbono seis y carbono tres ellos son mis metiles acá tengo otro metil muy bien acá sí podría dar el número tres por los dobles por los dobles ¿cómo sería ese 69? mira tres coma seis dimetil tres coma seis dimetil ya está ahora los dobles ¿dónde están los dobles? uno tiene el carbono número dos y otro ¿dónde está? uno tiene el dos el doble y otro tiene el número cinco dos coma cinco ¿está bien? dos coma cinco porque están los dobles ahí son siete carbonos ¿está bien? pero como son dos dobles ¿te acuerdas qué vocal iba cuando son dos dobles? cuando había dos o más dobles ¿qué vocal iba? ¿te acuerdas? ¿dos dobles? la A o la O la A la A iba cuando son dos dobles cuando tienes dos O más O H va la O cuando tienes dos O más O H va la O pero cuando tienes dos o más dobles va la vocal la A pues ¿no? muy bien a ver dos coma cinco hectá 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 son dos dobles adva di dien dien ¿ves? dien hectá dien hectá dien y como se trata de un solo A un aldeído va el sufijo AL hectá dien NAL F7 A dos dobles dos dobles ¿dónde? en el 2 y en el 5 por eso va dien hectá dien y acá en AL hectá dien NAL se cuenta y la 93 ¿cómo sería? los radicales eso no cambia la misma historia 3,6 dimetil y acá viene el nombre acá viene el cambio acá viene el cambio porque en la 93 va primero la cadena principal E E E E porque son dos dobles E E hasta acá igual que alqueno 2,5 dien dien y como ya sabemos que está en el número 1 en el aldeído de frente al hectá dien ¿cuál es la clave? a ver este está la del 79 ¿no? 2,3,6 2,5 hectá dien letra ah la clave ahí está muchachos ahí tienes el nombrecito muchachos bueno ah señorita perdón perdón señorita ah sí pura señorita a María a Tania con H y a Nicol muchos nombres muchos nombres tres vamos a continuar entonces número 8 número 8 ¿dónde estamos? ahí bueno acá ya no es una ley es un acetono vamos a hacer acetonos ya está acetonas bien pero acetonas vean se caracteriza por tener el grupo funcional hidroxi o carbonilo perdón este carbonilo sí carbonilo carbonilo no es hidroxi es carbonilo carbonilo alceo tengo el carbonilo y a los costados dos dos este carbonos puede así o de esta forma en este carbonilo tengo un doble enlace a carbono hidrógeno carbono oxígeno no te olvides que el carbono esté travalente debe tener cuatro enlaces siempre cuatro enlaces el carbono pues si son iguales los carbonos los R son este acetonas simétricas y si son diferentes asimétricas vas a nombrar parecido a un éter parecido a un éter como radicales metil otro metil dimetil y acá en la palabra acetona acetona comercialmente conocido como acetona que es un disolvente orgánico se usa por ejemplo para limpiar las a las señoritas cuando se pintan las uñas para sacar esa esa pintura se usa la acetona que es un disolvente orgánico aquí igual mira un metil un etil etil metil y termina la palabra acetono etil metil acetono esa es la nominatura común pues como radicales o sea los radicales y los éteres son parecidos porque si acá fuera un éter iría la o nomás la o y diría acá el acetono iría étero dimetil dimetil étero si aquí hubiera el o sería el etil metil y acá iría étero o sea es lo mismo o sea para éteres y cetonos es la misma idea solamente lo que cambia es al final o cetona o étero dependiendo que tenga como grupo funcional en la yupa ya sabes que va la numeración escoge la cadena más larga y vas terminando en sufijo ona por ejemplo aquí acá bueno acá habría necesidad de numerar porque tanto por derecha y por izquierda la acetona está en el número 2 pues acá no hay necesidad de numerar no hay necesidad son tres carbonos prop no hay enlaces dobles an y sufijo ona propanona conocido como acetona acá habría necesidad de numerar tampoco mira porque por la derecha por izquierda la acetona tiene el número 2 y por la derecha ah no acá sí habría necesidad sí sí acá sí porque si no por la derecha estás en cargo de un número 3 está más lejos ok entonces aquí sí tenemos necesidad de numerar porque tenemos más cercana la numeración por la izquierda este es el número 2 ¿cómo se llama? 2 met et rot but but and porque tengo la acetina de carbono carbono y ona dos butanona ¿no? bueno ¿qué le pones en el butanona? ¿de acuerdo? ah no 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 corrección 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 por qué no acá por qué no en este numeración porque si tú la molécula la volteas si tú le das la vuelta así como este 180 grados se le tendría así entonces el carbonilo puede estar aquí y lo mismo que estuviera acá la moleta está volteada ahí tenemos solamente una sola posición para la acetona por eso que no tiene numeración a partir de 5 carbonos si hay diferencias ¿ya? a partir de 5 carbonos ya hay diferencias por ejemplo aquí mira mira aquí por ejemplo acá ya más 5 carbonos tenemos así carbono CH3 ahí sí es diferente porque el carbonio puede estar en el carbon número 2 o en el 3 ahí sí tengo que numerar iré el 3 pen pentan o no pentanono 3 pentanono ahí sí tengo la necesidad de numerar aquí mira nuevamente acá está la acetona numeración más cercana hacia él carbono 2 sería el 3 el 4,4 dimetil 2 butanona ¿por qué 2 butanona? porque está en el número 2 la acetona 2 butanona ¿y cómo sería la del 93? 4,4 dimetil pen pen pentan dozono ese sería la del 93 pentan dozono pentan dozono ahí tiene la del 93 otro ejemplo aquí acá está el acetona que es 1,3 más cercano por ahí por eso comenzamos por izquierda 4 isopropil 5 metil 3 ectanona ¿y la del 93 cómo será? 4 isopropil 5 metil este EPS 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 3 o no es el cambio solamente al final esa sería la del 93 la que está en paréntesis ya antes de entrar ese carboxílico vamos a ver un problema y ahí está ahí está un brocho un brocho identifico me doy cuenta que acá hay un acetono ahí está el acetono ¿sí? ¿se dan cuenta de todos? ahí tenemos el acetono entonces la numeración debe ser más cercana por ahí pues ¿se acuerdan muchachos? muy bien entonces la numeración debo ir por esa cadena debo ir por esa cadena o sea debe contener el carbonilo pero el pasadito será más larga tú puedes ir por aquí mira por acá así puedes ir por acá ya cogí al carbonilo ya ahora voy por arriba voy por la izquierda voy hacia arriba o voy hacia la izquierda ¿qué dicen? ¿por arriba o por la izquierda? vamos todos ¿y por qué sobre todo? ¿por qué? ¿por arriba o por la izquierda? ¿por arriba o por la izquierda? muy bien a ver ¿qué dicen? vamos a ver ¿qué dicen? por lo demás ¿no hay opina? ¿por arriba o por la izquierda? a ver por arriba si yo por arriba sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos y si yo por la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también son 8 carbonos o sea tanto por izquierda y por arriba tenemos 8 carbonos ¿pero cuál decido? no es lo mismo ¿no? no da lo mismo son 8 carbonos por ambos lados pero no es lo mismo ¿cuál me conviene? miren en realidad nos hemos visto que cuando escogemos cadenas que tengan empate vas a escoger la más ramificada pues si tú vas por arriba tendrías 1, 2 y 3 radicales 3 ojo 3 radicales 3 esa de 8 carbonos tiene 3 radicales ¿de acuerdo? 3 radicales ¿pero qué pasa si tú coges la otra de 8? la otra de 8 tienes 1 2 3 y 4 radicales 4 ¿qué te conviene? ah ya me conviene la que tenga más radicales esa me conviene la regla de alcance todo es regla muchachos todo es regla si empate 8, 8 y acuérdico con la que tenga más radicales la regla de alcance pero la cadena principal sería la cadena que tiene la cadena lineal ¿sí? ¿se entiende esa parte? ya está entonces sería esa cadena la que voy a escoger lo primero es que tu cadena coja al carbonilo eso es lo primero y lo segundo y lo segundo es que de ser posible la más la de más radicales porque hay un empate ya está voy a hacer así darle nombre a los radicales tengo al metil tengo al clorito tengo otro metil por acá y el de arriba ¿cómo se llama? ese es el ISO met el prodbut isobutil ya está numeración derecha e izquierda ¿más cercana al radical? no pues no 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 es más cercana al carbonilo al CO por la derecha 1, 2, 3, 4 por la izquierda 1, 2, 3, 4, 5 muy lejos ya ¿por dónde he decidido? por la derecha por la derecha más cercana al carbonilo por la derecha por la derecha le comenzamos 1 2 3 y ya tenemos el 4 en el carbonilo 5 6 7 y carbono 8 nomenclatura 79 y después 93 79 ¿cómo es? a ver vamos todos a ver sería primero va la I de ISO número 5 5-isopropil no va primero la C de cloro ¿no? 6 cloro 6 cloro 6 cloro A, B, C, D, E la I la I de ISO 5-isopropil la I de ISO luego van los metiles carbono 2 y 7 2,7 dimetil 2,7 dimetil ahora que sigue la posición la cantidad de carbono ¿no? ah pero ahora le indico primero que está el OH el carbonilo carbonilo número 4 el CO número 4 carbonilo número 4 son este 7 8 carbonos OH OH no hay ningún doble octano y como se trata de una acetona el sufijo correspondiente es ONA octanona y la 93 es bien parecida ¿no? sería acá 6 cloro 6 cloro 5-isopropil 5-isopropil 2,7 dimetil o sea los radicales no cambia su nombre ni la posición acá viene el cambio ¿cómo hacerle el cambio acá? sería este OH OH octan porque no hay ningún doble octan 4 4-1 listo clave 6 cloro 5-isopropil 3 2,7 dimetil 4 octan dimetil octan 4 ONA ¿o es la letra B creo? la B no, la B no, no no es la B clave busquemos clave a ver 6 cloro 5-isopropil 5-isopropil met el prosbuto ah isobutil ah no puede ser isobutil ¿por qué puede ser isobutil? acá es isobutil 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 ¿no? isobutil ya está listo o así 6 cloro 5-isoputil 2,7 a ver 6 cloro 5-isoputil 2,7 dimetil dimetil 4 dimetil octan ah ya letra A la clave ya la encontré letra A está en la clave la del 93 en las claves está la nomenclatura la del 93 ¿de acuerdo? listo preguntas continuamos acá tengo un doble tengo un doble entonces hay que ver cómo se trabaja con dobles bueno tenemos que ver cómo se trabaja con dobles la cadena principal debe contener al vean al carbonilo y al doble pues me combina y de paso que sea la más larga eso va a suceder cuando vienes por acá así entonces cojo la más larga y ya pasé por el doble miren ya pasé por el doble ahí está ya está por aquí por aquí pasa por el doble y por el carbonilo los radicales tengo el metil tengo el metil y el metil y el propino numeración más cercana al doble o el carbonilo además cercana al doble o el carbonilo en la talia de jerarquía en la talia de jerarquía ¿dónde está? ¿dónde está? se escondió acá está en la talia de jerarquía el carbonilo tiene mucho más peso que el doble entonces lo más pesa el carbonilo el CO la acetona entonces más cercana al carbonilo eso ocurre aquí por abajo ya está en el 2 el carbonilo en el 2 la importancia aquí es para el carbonilo una amigliatura 79 muchachos ¿cuál es? a ver vamos a ver va primero el propil carbono 3 no la M de metil 7 metil va primero la M de metil 7 metil 3 propil 3 propil no hay más el doble ¿dónde está el doble? el doble está el carbono número 5 5 son 8 carbonos no pero como hay un doble ya no va a lan va el en nonen nonen y el el carbonilo el CO está en el carbono número 2 2 ona ¿te das cuenta? y la 93 sería el 7 metil 3 propil y acá viene el cambio antes que me digas cualquier numeración me dices cuántos carbonos hay en el canal principal no hay 9 en el 5 hay un doble y en el 2 está la acetona clave 7 metil 3 propil no 5 en 2 ona letras de la clave muy bien vamos a continuar vamos a continuar rapidito a ver uy estamos con el doble ¿tienes examen ahorita? ¿tienes examen? a ver confirme si tiene examen ¿tienes examen en este momento? ¿tienes examenes? a ver por favor confirme si tiene examen en este momento porque estamos con el doble a ver ¿tienes examen? por favor confirme eso si no para terminar aquí y la otra semana continuar ¿tienes examen en este momento? si ya bien vas a dejarlo ahí entonces muchachos la otra semana termino así los carbochílicos y hay un problemita que falta solo le falta un problema nada más ¿de acuerdo? la otra semana les paso este material la otra semana termino rápido en los primeros 10 minutos termino ya para que den su examen y les paso el material la otra semana ¿de acuerdo? ¿sí? ¿estamos de acuerdo? la otra semana termina ya porque estamos con la hora ya me falta hacer azúcar bochílicos y ésteres y un problemita más ¿no? un problemita hay que explicarlo ¿de acuerdo? la otra semana les paso el material ya les paso el material con los ejercicios que se resuelto ahí nos tenemos quedando den su prueba por favor la prueba está bien sencilla no está nada complicado ya ahí nos estamos quedando entonces y tú muchachos nos vemos nos vemos